Padres de familia del grupo disidente de la Nueva Jerusalén advirtieron que no hay solución en la comunidad. No están de acuerdo con enviar a sus hijos al poblado de la injertada y no lo harán, anticiparon. Este mediodía ofrecieron una rueda de prensa para ratificar su postura. El PRD se dijo preocupado porque no ha visto una respuesta acertada ni solución al problema en la Nueva Jerusalén por parte de las autoridades estatales. Víctor Váez, líder estatal del Sol Azteca, recordó que la educación es un derecho inalienable consagrado en la Constitución que el gobierno del estado está obligado a garantizar, incluida a la ermita, y no lo ha hecho. Unos 300 padres de familia paralizaron clases en la Escuela Primaria Ignacio Zaragoza de la Comunidad de la Junta, municipio de Angangueo. Protestaron porque los profesores obligaron a los niños a asistir a clases por la tarde, mientras ellos se van a atender dobles plazas por la mañana. Alertaron que sus hijos corren riesgo hasta secuestro porque salen de noche y tienen que caminar entre parajes para llegar a sus casas. Virginia González Ornelas, especialista en comunicación educativa, presentó el proyecto Asesoramiento y Apoyo para el Desarrollo Institucional de Centros Escolares, dirigido a docentes del Magisterio Michoacano. La académica explicó que los agentes educativos deben estar preparados, actualizados y asumir que son profesionales para desempeñar la impartición del conocimiento en las aulas. El Poder Judicial de Michoacán integrará a 20 mediadores conciliadores quienes atenderán los medios alternativos de resolución de procesos penales, así lo anunció Pilar Chávez, directora del Centro de Meditación y Conciliación del Poder Judicial del Estado. Evaluó que el 90% de los delitos menores, así como homicidios culposos que se cometan, se resolverán por medios alternativos en el nuevo sistema de justicia penal. El otro 10% será resuelto por los jueces de oralidad. Roberto Monroy, secretario de Turismo de Michoacán, anunció la reapertura de la ruta aérea Morelia-Monterrey. Los primeros vuelos iniciarán el próximo 3 de septiembre. El funcionario confió en que la reanudación de esa vía aérea aumentará el número de visitantes del norte del país a Morelia y conectará a estas dos ciudades diariamente. El costo del vuelo a viaje redondo será de 4.600 pesos. La Secretaría de la Reforma Agraria inició la capacitación de técnicos que se encargarán de instrumentar los proyectos de desarrollo agrario para campesinos de Michoacán. La capacitación iniciada la mañana de este miércoles durará tres días. Margarita Oribio de Lázaro, presidenta del DIF municipal, presidió los festejos del adulto mayor en la casa de los abuelos Miguel Hidalgo, donde se oficia una misa por los abuelitos, así como una comida amenizada por música de orquesta.